Familia Latina, ¿quieres vivir en una casa nueva? A un bloque de la playa del Pier de Huntington Beach con pura elegancia Hermosa propiedad, pero bella, elegante, moderna Cuatro recámaras, cuatro baños, garaje para dos carros Tiene elevador Es pura elegancia, pura belleza ¿Te gustan los vinos? Aquí tienes tu propio CELAR Todo en esta casa es elegancia, moderna, preciosa Para ver esta bella casa, para ver más casas Dame una llamada Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505 951-310-3505 Tengo más casas en todo Huntington Beach, en la playa En todo Orange County En el condado de Los Ángeles Donde la quieras, donde la necesites Yo te la consigo Dame una llamada, mi nombre es Juan Pablo Mi teléfono es del área 951-310-3505 Tengo más casas Tengo duples Propiedades comerciales Dame una llamada y dale like a mis videos Y suscríbete a mi canal para más información